¿Qué onda gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver misterios sin resolver captados en cámara O sea, se vio algo en la cámara, pero no se entiende un choto No se puede resolver, no se sabe qué pasó Vamos a ver qué pasa Ahí está mi perro durmiendo Si ven que se mueve, no es un fantasma, no se asusten Es el perro ahí que está tumbado ahí Míralo No, no se le ve la cara, está tipo full dormido Vamos A Doctops, estos son 5 misterios sin resolver captados en cámara Número 5 Lisenne Froome y Chris Kremers Lisenne Froome y Chris Kremers eran dos amigas holandesas Que habían viajado a Panamá como estudiantes de intercambio El 1 de abril de 2014 fueron reportadas como desaparecidas Después de que realizaron un viaje de excursión por el sendero El Pianista Un área selvática del país Después de varias semanas de su desaparición Sus restos fueron hallados a kilómetros de río donde habían empezado su recorrido Y se habrán perdido, hubo una amiga del bosque También había una mochila que contenía sus pertenencias Pero lo más extraño Fueron las imágenes que encontraron en una cámara fotográfica O sea, llegaron a sacar fotitos, cosas, después de la vuelta se complicó Aparte de las fotografías tomadas durante el viaje También hallaron más de 90 fotos Donde no aparecían ninguna de las dos La mayoría eran oscuras Y habían sido tomadas días después de su desaparición De acuerdo con el registro de llamadas de sus celulares Las últimas llamadas que realizaron fueron al 911 Pero nunca las pudieron completar por falta de señal Hasta la fecha, nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió Pudo haber sido un accidente u homicidio A mí me da la sensación de que se perdieron Y bueno, sacaron fotos, hicieron... No sé, andás a ver, viste Entrás en una locura a lo último que... Ya no sabés ni qué poronga hacer El 11 de enero del 2013 El cuerpo sin vida de Kendrick Johnson de 17 años Fue hallado envuelto dentro de una de las colchonetas del gimnasio de su colegio La investigación oficial informó que había muerto por sofocación Mientras intentaba alcanzar un zapato que se encontraba dentro de la colchoneta La autopsia inicial catalogó su muerte como accidental Pero sus padres no estaban tan convencidos de eso Contrataron a un médico legal para que realizara una segunda autopsia Y al parecer tenían razón La segunda autopsia demostró que Kendrick había sido golpeado por un objeto contundente Algunos de sus órganos habían desaparecido Y pedazos de periódico habían sido hallados en su garganta ¿Cómo? ¿Se le faltaban los órganos? Diez meses después de que hallaron el cuerpo La policía local entregó este video a los medios de comunicación Se puede ver a Kendrick entrando al gimnasio de su colegio momentos antes de su muerte Sin embargo, más de tres horas del video fueron borradas sin ninguna explicación No, ahí hay un chucu boludo Que al principio dicen que no, que si fue un error Después se encuentran las pruebas de que algo pasó Y después aparece borrado un video Piensa que existe una conspiración entre el colegio y las autoridades locales Para encubrir información acerca del caso La familia Johnson aún sigue esperando obtener una respuesta Kenny Beach Kenny Beach era un experimentado excursionista de Estados Unidos Que durante una excursión por el desierto de Nevada Se encontró con una misteriosa cueva a la que llamó Cueva M En este video subió su canal de YouTube el 17 de octubre del 2014 Dijo que la primera vez que había ingresado a la cueva Había escuchado sonidos extraños y experimentado una extraña vibración por todo su cuerpo Dijo que mientras más ingresaba, más fuertes se hacían las vibraciones Por lo que entró en pánico y decidió salir lo más rápido posible Poco tiempo después regresó al desierto en busca de la cueva Pero nunca más fue visto de nuevo Su celular fue hallado en una mina abandonada Pero hasta la fecha no se ha hallado ni su cuerpo ni ningún tipo de evidencia Y debe estar ahí En los más cercanos Suspechan un posible suicidio Este fue el último Nah, no creo A ver, si encontraron el celular en una mina Es porque al loco le encantaba investigar estas boludeces Bueno, boludeces no, está bueno igual, pero es bastante peligroso Ir solo, por lo menos, sin compañía es bastante peligroso Y si encontraron el celular en una mina Seguramente se habrá caído en algún agujero Se habrá quedar atrapado Y chao Y el celular justo se le habrá caído antes de quedar atrapado Y bueno, es raro, ¿no? ¿Por qué no tienes celular con él? Un video que se grabó antes de su desaparición Número 2 Alan Jill El 25 de febrero del 2014 El cuerpo desnudo de Alan Jill de 64 años Fue hallado en la playa de Perrinport Ubicada en el condado de Cornwall, Inglaterra Cuando analizaron los videos de vigilancia de la zona La policía logró captar los movimientos de Alan A las 6 pm el día antes de su muerte Pero no encontraron nada extraño Al revisar el cuerpo Encontraron un par de medias con audífonos dentro de su boca También una chaqueta que no concordaba con la que tenía puesta el día anterior Y una foto de él cuando tenía 2 años Además, la autopsia demostró múltiples heridas en la mano derecha En la cabeza y el pecho Aunque lo más Un viajero en el tiempo fue ese Probable es que su muerte haya sido un homicidio Por falta de evidencia La policía todavía no ha podido descartar un posible accidente o suicidio Imaginas, fue el mismo del futuro que se vino a matar al mismo Número 1 Cajeline Lauder Cajeline Lauder de 30 años Se perdió en circunstancias muy extrañas La noche del 27 de septiembre del 2014 Esa mañana Cajeline había llamado al 911 Para reportar un presunto robo Que estaba ocurriendo en su departamento Durante la llamada Se la podía escuchar Mientras repetidamente le gritaba al ladrón que se fuera Pero cuando la policía llegó a investigar el lugar No hallaron ninguna evidencia De algún tipo de entrada forzada Y Cajeline dijo que solo había escuchado que había un ladrón Pero que no había visto a nadie Más tarde ese mismo día La cámara de vigilancia del condominio Logró captar a Cajeline que se encontraba descalza bajo la lluvia Mientras paseaba a su perro A las 7 pm Y sin ningún motivo aparente Cajeline empezó a correr dejando botado a su perro Y sin llevarse las llaves de su apartamento Ni su celular Dos meses después de su desaparición Su cuerpo fallaba en un río A 5 kilómetros de su apartamento Uy eso Puede haber sido un brote psicótico también eso eh Mirá que a veces la mente te juega malas pasadas La autopsia de su cuerpo no reveló ningún tipo de abuso Y el examen de toxicología salió normal Viste a esa gente que a veces se persigue Que la están observando Que la persiguen boludo Si eso va grabando Va grabando Puede generar algo O sea te puede dar un brote psicótico de repente Como que te están persiguiendo y no hay nadie A pesar de que su familia piensa que alguien estuvo involucrado en su muerte La policía dijo que lo más probable es que sufría algún tipo de enfermedad mental Ya que no era la primera vez que recibía una llamada falsa por parte de ella En realidad nadie sabe lo que pasó ese día Y su caso aún sigue sin resolverse Y no creo que todos los casos Más o menos tienen una explicación coherente Me parece O sea tampoco sin resolver Una explicación coherente hay Pero bueno Nos vemos gente en otro video Les mando un beso grande Chaucito Dale like y suscríbete